Bienvenidos a Deportes en Impecable, una factoría de contenido deportivo. Esto es un programa dentro de Impecable Radio. Así que quédese donde está para que usted se entere de cómo anda el ámbito deportivo a nivel local como a nivel internacional. En el día de ayer, los Tigres del Licey derrotaron las Águilas Sibajeñas 12 carreras por 5 en el Estadio Quisqueya. Y tengo para decirle que este equipo, solo una catástrofe, solo una catástrofe, porque no han perdido 3 partidos consecutivos estando José Offerman al mando del equipo. Me dicen, profesor. Pasó en la serie, pasó en su momento, pero Offerman estaba inhabilitado por un tema de salud. Pero con él al mando y esta batería que tienen los Tigres del Licey, es difícil que no ganen un partido más. Y se instalen en la final. Cuente, maestro. Me dicen, profesor, que en el Cibao han prohibido la venta del cereal de azúcar que tiene al Tigre. Todos saben la marca. Tony Tiger dice que ese cereal azul está prohibida la venta. En el Cibao nadie puede comprar eso. Bueno, ahora mismo los equipos en la tabla de posición están marchando. Empatados están las Estrellas y los Tigres del Licey. 9 y 6. Recuerden que Águilas y Baeñas y Gigantes del Cibao están a 3. Estos equipos, ninguno de los dos puede perder un partido, porque quedan exactamente 3 partidos. Hay una serie de dos partidos entre Estrellas Orientales y Tigres del Licey. Para mala suerte de Águilas y Baeñas y Gigantes del Cibao. Aquí va a pasar que uno de los dos va a ganar y el otro va a perder. Si dividen esta serie, se acabó la serie de playoff automáticamente y se clasifican Tigres del Licey y Estrellas Orientales a la final. Porque ya ninguno de los dos equipos va a alcanzarlo a cada uno. Para que esto no suceda, uno de los dos, tanto Tigres del Licey como Estrellas Orientales, debe perder los tres partidos. Y uno de los dos, tanto como Gigantes del Cibao y Águilas y Baeñas, deben ganarlo los tres. Para provocar un empate técnico que se va a ir automáticamente a cómo estuvo la serie. Las Estrellas Orientales le ganaron la serie a las Águilas y Baeñas. Entonces, un posible empate técnico clasificaría a las Estrellas automáticamente y con el Licey clasificaría al Licey automáticamente. Entonces, dada la situación como están en este instante, esos equipos es casi seguro. Solo una catástrofe. Águilas y Baeñas y Estrellas Orientales van a jugar la final de la pelota invernal dominicana en su edición 2022-2023. Emilio Bonifacio es uno que no se ha parado de batear en estos playoffs. Tiene el liderato en el round robin completo. En extra base tiene 10, en carreras anotada 12, triple 3. En base robada tiene 5, entre 36 bases alcanzadas. Tiene 13 carreras remolcadas y 12 juegos consecutivos bateando de hit. Si usted se pregunta cómo está contra las Águilas y Baeñas desde el 2011 hasta la fecha, en 101 partidos le batea 370 veces, 98 hits, 16 dobles. Tiene 7 triples, 2 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas, 21 bases robadas y le batea 265. Se lo ha comido el Capitán Azul a las Águilas y Baeñas. Señores, y una noticia internacional y es que el señor Stott Boricua, Carlos Correa, que había firmado un contrato de 350 millones de dólares con el equipo de San Francisco, no pasó el examen físico y el equipo le dio para atrás el contrato. Bueno, pues posteriormente firmó con los MEX de Nueva York un contrato de 315 millones de dólares y no pasó el examen físico. Le dieron para atrás al contrato también. En el día de hoy, Carlos Correa firmó con los Twins de Minnesota. Él ya jugó la temporada pasada para este equipo. Recordar que Correa viene de ganar un guante de oro con el equipo de los Atros de Houston y jugar la temporada pasada con el equipo de Minnesota. Luego de estos contratiempos, con estos contratos, ya estábamos vaticinándose en nuestras cuentas de Arroba Milo Deportes, búsquela por ahí, que debido ya a estas situaciones, era casi seguro que iba a llegar a un acuerdo con el equipo de Minnesota. Bueno, pues firmó por 200 millones de dólares. Está pendiente el examen físico, pero el equipo de Minnesota sabe a qué se está jugando con Carlos Correa. Correa que tiene unos inconvenientes en una pierna. Se habla de una operación y que se le fue puesta una placa en su pierna. Y este equipo de Minnesota va a apostar, va a apostar a uno de los mejores señores top que tiene todo el béisbol de la Grandes Ligas. Todos queríamos ver esa dupla, Carlos Correa, Francisco Lindor, el duelo de Boricua en los Mets. No se llevó a cabo porque el equipo de los Mets no llegó a ningún acuerdo con Carlos Correa. Este contrato puede llegar a valer poco más de 270 millones de dólares. Tiene una opción que podría llevarlo hasta ahí, pero si el contrato se completa de manera particular. Correa, que siempre ha sido un abanderado de manera particular, él ha hablado que en la Grandes Ligas es muy difícil encontrar un señor stop con las características que tiene él. Y él entiende que ningún señor stop podía ser prácticamente mejor pagado que Correa. Y bueno, pues sus números y sus guantes de oro a la ofensiva y a la ofensiva. Habla de que Correa es uno de los mejores paradores en corto que tiene todo el béisbol de las mayores. La temporada pasada, el gerente general del Clásico Mundial, representando la selección de la República Dominicana, Nelson Cruz, había firmado un contrato de dos temporadas con el equipo de los nacionales de Washington. Este contrato tenía una segunda opción, a opción del equipo. Nosotros hablábamos en un programa anterior, decíamos que iba a depender Nelson Cruz de si Juan Soto continuaba en el equipo de los nacionales de Washington. Pues vimos a mediados de temporada como el equipo de Washington traspasó a Juan Soto, el equipo de los padres de San Diego. Y hoy en día es San Diego quien anda detrás de los servicios del dominicano y bateador designado Nelson Cruz. Cruz, de manera personal, puedo aportar que él puede ser un mentor para el tema de Juan Soto. Ya jugó media temporada con Juan Soto. Fernando Tatis regresa poquito más de los mediados de abril a jugar de su suspensión de 80 partidos. Cruz tiene a Manny Machado y Tatis Jr., conjunto con Nelson Cruz. Él puede llevar esta alineación y estos jugadores a calmarle la mente y a ponerlo a pensar frío. Cruz, de manera personal, puedo decir que puede ser una pieza clave para el equipo de los padres de San Diego. No tanto como lo que le puede aportar a la ofensiva. No, es lo que le puede aportar a esos peloteros que necesitan una mente calmada. Tanto como es el caso de Manny Machado que ha ido madurando, pero Juan Soto y Fernando Tatis son dos niños todavía. Dos dominicanos que Cruz puede ser la mente perfecta para que pueda calmar a esos muchachos y sacarle lo mejor de sí. Vimos el día de hoy que el dominicano Johnny Cueto también llegó a un acuerdo con el equipo de los Marlins de Miami por 8.5 millones y un año. Va a ser compañero de otro dominicano también, que es Brian de la Cruz en Outfield, que está trillando un camino para convertirse también dentro de los mejores Outfield dominicanos que nosotros tenemos en las grandes ligas. Así que seguir de cerca estas noticias, porque también nosotros la vamos a actualizar más adelante en nuestra cuenta de Milo Deportes. Les quiero dar en nuestra recta final una noticia muy positiva, y es que Damar Hamlin está ya despierto en la clínica, ya estuvo viendo partido del equipo de su equipo, los Buffalo Bills de la NFL. Recordar que este muchacho, Damar Hamlin, tuvo un inconveniente hace una semana, y es que se desmayó y se estuvo hablando de que posiblemente tuvo un preinfarto en el mismo estadio y fue sacado inconsciente hasta el hospital. Pero gracias a las oraciones de todos y a que todos están concentrados, de que a este muchacho le queda todavía mucho fútbol americano, ya está despierto, y hace dos días él estuvo desde la clínica mirando el partido. Señores, en el césped hay una noticia sumamente importante, y es que el volante argentino que juega para el Benfica no se va a ir al equipo del Chelsea, y es que este equipo del Chelsea estuvo buscando pagar la rescisión de contrato de Enzo Álvarez, Enzo Fernández, para llevarlo al equipo del Chelsea, y la rescisión de contrato de Enzo es de 127 millones de euros, y el equipo del Chelsea, cuando ya se había acordado el traspaso, estaba ofreciendo solamente 85 millones. Pues el dueño del equipo, y el director técnico también, lo acusan de irrespetuoso, que están dejando al jugador loco, y él dice que no podemos aceptar eso. También él dice ya al final, no queremos venderlo, nadie quiere vender a Enzo Álvarez, ni yo ni el presidente Ruiz Costa, nadie, absolutamente nada. La oferta final del Chelsea fue 85 millones de dólares, y no se acercó a la rescisión de contrato. Y vamos a terminar con una noticia del tabloncillo, y es que en dos semanas, dos semanas, se va a evaluar a la estrella de los Nex de Brooklyn, Kevin Durán, que en el último partido de los Nex y el Miami Heat, Jimmy Butler cayó sin querer, vamos a llamarle así, se fue al tabloncillo sin querer, y le cayó en un tobillo a Kevin Durán. Así es que él tiene un esguince en el tobillo, está aislado en su rodilla derecha también, y se dice que el equipo perdió, se dice que Durán perdió seis semanas con un esguince izquierdo, pero que él en dos semanas se va a evaluar para tener el resultado completo de qué va a pasar con Kevin Durán. Todas estas informaciones van a estar actualizadas en minutos en arroba Milo Deportes, entre y sígalo Milo Deportes. Si usted quiere ponerle rostro a esta voz, yo soy Miguel López, el editor deportivo, más completo de la radio nacional. Póngale el arroba Miguel López RD.